Una gran verdad, buenos juramentos Cuánta voluntad en un mundo así Donde resistir es cosa de gigantes Mira más allá, prueba cuanto antes Es la gran verdad de la buena gente Que no venderá el alma inútilmente Será y vendrá, este año dará Una gran verdad para quien soñara Tú salta el foso Ven aquí a un mundo mejor De buena voluntad que no puede acabar Alarga el paso y llegarás A ese mundo tan especial Lleno de verdad Donde no existe el mal Una gran verdad que jamás morirá Cuánta voluntad en un mundo Donde la gente mantendrá El alma inocente Será y vendrá Muy pronto dará Una gran verdad para quien soñara Alarga el paso y genera Ven aquí a una vida mejor De nueva realidad que no puede acabar Salta el foso y llegarás A ese mundo tan especial Donde no hay maldad Salta el foso y ven ya Tú salta ahora Oh, 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 oh Cuánta voluntad en un mundo así Esta gran verdad Puede ser realidad